como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de beachboy y les quiero mostrar todo lo que deben saber acerca del nuevo evento de hack wheel este evento que da unos premios muy impresionantes de automóviles de cofres y muchísimas cosas más este evento amigos consiste en recoger 22 llamas hay 20 llamas de color rojo y dos llamas de color azul las llamas de color azul nos dan 10 puntos las llamas de color rojo no tan sólo un punto es decir que si nosotros recogemos 20 llamas de color rojo vamos a tener 20 puntos si nosotros recogemos las dos llamas de color azul vamos a tener otros 20 puntos otra cosa muy importante que deben saber en este evento amigo es que deben ganar la carrera porque es importante que en la carrera porque al ganar la carrera ustedes duplican la cantidad de puntos que han hecho es decir que si ustedes han recogido 10 llamas rojas si ganan la carrera es posible que esa llama se le duplique mejor dicho que les van a duplicar esa llama van a tener 20 llamas va a ser como que hayan recogido 20 llamas rojas entonces voy a explicar mucho mejor porque puede que ustedes hayan confundido con lo que acabo de decir miren ver si ustedes recogen 20 llamas rojas es muy probable que si ganan la carrera obtengan 40 llamas rojas gracias al duplicador ahora si ustedes han recogido las dos llamas azules más las llamas rojas es posible que tengan 40 puntos sumando los dos ahora si ustedes ganan la carrera obtendrían la máxima cantidad de puntos que es de 80 puntos amigos si recogen todas las llamas incluyendo las rojas y las azules ustedes pueden hacer sus cálculos y van a ver que esa es la cantidad exacta la que acabo de decir amigos no se van a confundir ahora hay algo que deben saber se pueden recoger las llamas de una manera mucho más fácil como se hace bueno necesitarán amigos comprar el pase hat wheel este pase cuesta como cuatro dólares aproximadamente con eso ustedes van a tener algunas ventajas por ejemplo van a tener la posibilidad de ganar el twin mill y también aparte de eso amigos van a tener un imán que les va a permitir jalar las llamas es decir recoger las llamas de una manera mucho más fácil aquí me refiero con esto cuando ustedes tengan ese imán es posible que si ustedes pasan muy cerca de la llama posiblemente si la recojan amigos o si la jalen ya que el imán ustedes saben que puede jalar objetos en este caso jalaría las llamas rojas o las azules así que esto es muy importante que lo sepan ya que posiblemente este evento se mantenga amigos solo que después de la actualización de hat wheel va a ser diferente por ejemplo puede que después de la actualización de hat wheel este evento lo metan pero con medallas trofeos u otras cosas que pueden dejar en el camino de los de virtual unit en este momento es llama pero en el futuro puede que cambia amigos puede que pongan otros objetos y puede que pongan otros premios así que necesito que ustedes también aprendan las reglas de este evento para que estén preparados para que el día que llegue este evento no los agarre de imprevisto es decir que ya ustedes estén prevenidos y que ya sepan más o menos como el funcionamiento de este evento que sepan todas las reglas amigos porque yo quiero que nada se les complique y que todo se les facilite se me olvidaba decirles que si ustedes se les dificulta encontrar las llamas azules posiblemente yo les hago un vídeo acerca de cómo encontrar cada una de las llamas azules de cada uno de los mapas pero también les voy a dar otro protica ahorita mismo para que ustedes encuentren las llamas azules este protica amigos consiste en que siempre se vayan por los atajos ya que por lo general la mayoría de llamas azules están en los atajos amigos si ustedes quieren encontrar una llama azul muy fácil váyanse por los atajos porque por lo general siempre hay uno o dos por el atajo amigo así que este consejo es muy importante que lo tomen en cuenta algunas llamas sí que están mejor escondidas pero por eso es que yo les voy a hacer el vídeo acerca de cómo encontrar cada una de las llamas porque algunas llamas azules están demasiado pero demasiado fáciles pero otras están demasiado demasiado difíciles así que es muy importante que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ese pedazo de vídeo amigos que sí o sí lo deben ver para que ganen este evento y para que queden en el puesto por lo menos en el puesto 100 de la tabla de posición amigos del 100 en adelante decir que no quede en el puesto 200 300 400 500 yo quiero que queden del puesto 1 al puesto 100 ah se me olvidaba decirles que también los premios se basan en lo que has recogido es decir que si tú quieres ganarte el automóvil surfing tour no te preocupes porque el premio se le da a las personas que completan el desafío es decir a las personas que consigan muchísimas llamas sin importar el puesto que quedes puedes quedar en la posición número 100 en la posición número 150 y aún así ganar el automóvil porque lo digo esto porque al principio estaba confundido yo pensaba que los premios iban a ser basándose en la tabla de posiciones pero después me di cuenta que yo estaba en una posición muy alta como la posición 200 300 y aún así estaba avanzando en los premios es decir que estaba obteniendo recompensa entonces ahí fue cuando me di cuenta de que no importaba la posición en que en que quedara en la tabla de posiciones podría quedar en la posición 500 600 y aún así podía ganar ese premio esto se los digo para que no se preocupen porque yo sé que muchísimas personas me van a decir un comentario julio esas tablas de posiciones son muy tryhard esas de la beta o esos de esos eventos porque así como el premio es muy grande o es muy importante también la gente se pone demasiado tryhard porque lo quieren conseguir a como de lugar así que amigos no se preocupen van a poder obtener ese premio todos los que vean este vídeo y todos los que estén suscritos a mi canal y que también jueguen muchísimas carreras porque eso sí les va a tomar mucho tiempo jugar todas estas carreras y más que como les digo deben ganar siempre amigos deben elegir un buen automóvil un buen personaje deben saber muchísimas cosas si quieren les hago un vídeo acerca de los mejores pro tips para que ustedes ganen siempre en este evento y para que lleguen a tener el premio mucho más rápido que las demás personas digan en los comentarios si ustedes les gustaría que les hiciera un vídeo acerca de esto porque con ese vídeo yo siento que podrían llegar a ganar el premio mucho más rápido podrían tardarse entre 4 o 5 días mientras que se lo hacen de la manera normal o de la manera que muchísima gente que no ve los vídeos míos lo hace posiblemente se van a tratar una semana o muchísimo más tiempo amigos bueno ahora otra cosa que deben saber amigos es que los botes están demasiado molestos en este evento como que saben que nosotros necesitamos este premio entonces por eso nos lanzan demasiados potenciadores no lanzan big bang morcelagos de la muerte todo tipo de potenciadores lo que ellos no quieren es que nosotros ganemos el que ganemos la carrera porque si ganamos la carrera como les digo se duplican la cantidad de llamas que hemos recogido entonces los bosques están programados para que no nos dejen ganar así que se les va a dificultar demasiado otra cosa que deben saber amigos es que entre más niveles tengo ustedes más difícil van a ser las carreras que si ustedes están en el nivel 15 nivel 16 nivel 17 más probable que las carreras sean mucho más difíciles mientras que están en el nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 las carreras van a ser mucho más fáciles porque los bots no son tan agresivos en esos niveles los bots son mucho más pasivos más tranquilitos amigos no molestan para nada esto algo que deben saber para que ganen este evento amigos díganme los comentarios del 1 al 10 cuánto les ha gustado este desafío o este evento les parece que va a ser muy bueno ahora en este evento amigos hay como 500 o 600 jugadores díganme los comentarios si ustedes me han visto en sus tablas de posiciones y díganme cómo se llaman ustedes en el videojuego para saber si me han salido en mi tabla de posiciones díganme sus nombres o sus apodos que ustedes utilizan en el videojuego para saber si me han salido en mi tabla de posiciones o ustedes mismos como les digo me pueden decir julio tú me saliste de mi tabla de posiciones mi nombre es tal tal mi nombre es cualquiera entonces este evento yo si le voy a dar amigos un 9 de 10 porque si me parece algo divertido y más aún cuando el premio consiste en obtener muchísimos puntos eso quiere decir que el juego nos está incitando a jugar muchísimo esto es una buena práctica la que está en nuestro truñe amigos este tipo de eventos son buenos porque hacen que la gente juegue juegue y juegue a más no poder hasta que puedan cumplir con el reto lo malo es que yo creo que una vez que ya cumplan el reto es decir que cumplan el desafío ya posiblemente van a dejar de jugar el videojuego una vez que consigan el software creo que ya no va ya no van a haber motivos para que sigan jugando pero esperemos que vuestros ni amigos con el tiempo sigan mejorando en las actualizaciones y que sigan metiendo actualizaciones la cual hagan que la comunidad se mantenga muchísimo más tiempo en el videojuego que se mantenga durante dos meses tres meses jugando los carros de los carros de oro es una buena actualización creo que sí fue una buena actualización amigos pero yo siento que las misiones aburren demasiado porque se repiten en todos los automóviles la mayoría de automóviles tienen las mismas misiones entonces eso desmotiva un poquito al hacer ese tipo de misiones bueno nos vemos hasta el siguiente vídeo amigos hasta la próxima y adiós